Así fue mi día en Bosa. Estuvimos en diferentes puestos entregando periódicos y hablando sobre nuestras propuestas para Bogotá. También nos tomamos muchas fotos. Escuchamos las necesidades de la localidad y de los comerciantes. Gracias a todos los que se acercaron a saludarnos. Me iban a regalar una arepa, pero la pagué porque sé todo el esfuerzo que hay detrás. Hablamos con muchos vendedores ambulantes. Más charlas. Gracias por dejarme explicar mis propuestas. Su apoyo nos motiva a seguir reescribiendo la historia de Bogotá. Habían muchos carteles muy especiales. Más fotos.